Hola, bienvenidos a leer con mi Rivera. Hoy vamos a leer este cuento que se llama El Monstruo de Colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, atolondrado, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a confundir? No aprenderás nunca. ¿Quién lo lleva? La niña y mira cómo va dejando colores, tiras de colores. ¿Qué confundido estás con las emociones? Así todas las revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su frasco. Si quieres, te ayuda a ordenarlas. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. El amarillo es alegría. La tristeza siempre está extrañando algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. El azul es tristeza. Cuando estás triste, te escondes, no quieres compañía y no deseas hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. El rojo es cuando estás enojado. Cuando estás enojado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón de la oscuridad. Así que el negro es miedo. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño e inseguro y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz. Esas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Tristeza, enojo, calma, alegría, miedo. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves que bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría, azul, tristeza, rojo, rabia, negro, miedo, verde, calma. Pero, ah, y ahora, ¿puedes saber qué te pasa? Tienen un nuevo color. ¿Qué color es? Rosa. Rosa. ¿Qué emoción crees tú que el rosa muestra? Piénsalo. Si hay corazones y todo, ¿qué emoción piensas tú que el rosa muestra? Recuerda, es importante que tú sepas qué emoción estás sintiendo. Todas las emociones. Hay una razón porque las sentimos. Es nada más bueno que sepas cuál es y que puedas describirlas. Gracias por leer este libro con Miss Rivera. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Adiós.